Cristina Fernández se reunió con los gobernadores de las provincias petroleras en la residencia de Olivos. En el encuentro se definieron estrategias de inversiones para el autoabastecimiento energético. El vicepresidente Amado Boudou puso fin a su declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo en el marco de la causa Chicone. El jefe de gabinete destacó que en la última década se invirtieron 1.545 millones de dólares en materia hídrica en el norte grande del país. El programa Procrear cumple dos años y ya superó las 113.000 viviendas. A tres días del mundial la huelga en el subte de San Pablo dejó incidentes y el despido de 60 trabajadores por parte del gobierno local. Mancuello y Vallés lesionados y en duda para el partido de Independiente ante Huracán en el desempate del miércoles por un ascenso a primera. La selección nacional tuvo su despedida en Ezeiza y llegó esta tarde a Belo Horizonte. El equipo dirigido por Sabela debutará el domingo ante Bosnia en Río de Janeiro.